Hola, me llamo Miguel Jesús, tengo nueve años, mi hermano se llama Bernabé y tiene siete años. Él va a ser. Su comida favorita diría que son los yogures bebidos y los helados, porque es que le flipan. Nos gusta jugar a un montón de cosas. Primero vamos a empezar por el pilla-pilla, jugar al fútbol, jugar a las consolas muy poco tiempo. También nos gusta tirarnos por el tobogán, que al final algunas veces nos rascamos mucho los pantalones. Me gusta mucho, pero requete mucho, el jugar con mis amigos, todos juntos, porque algunos días jugamos. Aunque algunas veces me hace chinchar, cuando después dejamos de chinchar, no trabajamos mejor. He ido a los talleres de hermanos de Asido y me ha encantado. El día que mejor me lo pasé en el taller de hermanos fue el primer día porque nos conocimos todos entre todos y nos hicimos unos corazoncitos para saber cómo nos llamamos por si se nos olvidaba, porque de semana en semana se nos podría olvidar. Yo espero que mi hermano y yo siempre estemos juntos. Y yo estoy deseando de que el mayor pueda ser youtuber y a la misma vez trabajar en Cefusa. Espero que os haya gustado todo sobre mi hermano. Como dice una serie, esto es todo, amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!